David Beckham y Tom Cruise se reunieron el pasado lunes en Londres, pero en lugar de elegir alguno de los exclusivos locales de la ciudad, prefirieron ir a un pub del barrio de Notting Hill, como dos amigos cualquiera, y como es natural, los clientes habituales del bar se quedaron perplejos al comprobar quiénes eran los ilustres personajes con los que compartían la barra. Ajenos a la expectación que habían generado Tom y Beckham, que son amigos desde la época en la que el ex futbolista militaba en Los Ángeles Galaxy, compartieron una botella de vino, aunque Beckham, haciendo honor a su nacionalidad, aprovechó la ocasión para disfrutar de una buena pinta de guinea.